Hola, bienvenidos a mi canal la flaca y algo más hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una tapabocas o mascarilla de tricolor pues empecemos, aquí tengo ya un cuadrito, los cuadritos ya de tela, los que voy a ocupar tengo uno aquí de, el cuadrito de 26 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo de 7 centímetros a cada lado y aquí en medio tenemos 12 12 centímetros le vamos a abrir aquí para meter el filtro y aquí ya como les dije son 5.5 entonces este ya aquí ya lo tengo aquí ya miren aquí ya lo tengo y aquí ya le puse la urlo y pues ahora vamos a cortar aquí tengo ya también puesto los dos cuadritos que vamos a ocupar verde y rojo entonces tenemos 7.5 del largo y ya es el 26 igual 26 de ancho entonces aquí vamos a hacer los cuadritos yo aquí ya le tengo medido aquí son 7.5 aquí ya tenemos las dos tiritas y acá tengo el blanco este lo vamos a cortar de 8 de 8 centímetros de largo aquí y la misma medida que da aquí pues es 26 de ancho desde aquí este lo hice un poquito más grande ok y aquí tengo ya el limpia pipas el alambrito que le voy a poner en la nariz y tengo 18.8 de elástico para los lados para las orejas y pues empecemos vámonos a la máquina entonces ya aquí los tengo listos para coserlos le voy a poner un alfilera aquí y otro aquí porque los voy a pasarla o verlo nada más ok y y y y y y y y y Ahora le vamos a pegar la parte esta que va atrás El tapabocas o mascarilla de bandera de México Pues aquí le voy a medir, aquí lo doblo y aquí entran mis dedos Aquí le voy a poner el alambrito, el ajuste para la nariz Y aquí tengo para medirle, miren a donde más o menos lo voy a poner Entonces aquí a mi máquina le voy a dar al 3 y al zig zag y 10 para que esté más junto el zig zag Y aquí le remacho Para que no se sale pero para que se ajuste más Aquí lo vamos a cerrar Un tapabocas muy bonito, lo vamos a voltear ahora Pues miren ya le cambié hilo verde para ponerle aquí Le vamos a costurear ahí Y le vamos a aquí en la pura orillita En la pura orillita, ok Lo quito y lo vuelvo a poner Para que el alambrito El alambrito de la nariz quede en medio De las dos costuras Ahora voy a cambiar hilo rojo para aquí Pues ya cambié mi hilo El rojo Ahora vamos a hacerle una costura aquí abajo en la barba Miren que bonito va quedando Ahora aquí le vamos a hacer los pliegues De medio centímetro Y aquí 3.5 Y lo vamos a dejar de 8 De largo aquí De largo en esto Que sean 8 En cada lado Entonces aquí al otro lado Vamos a hacer lo mismo Cuando le ponemos los pliegues La misma tela se acopla A cada pasta A los lados Miren Que bonito se ve Entonces aquí ya nomás los detenemos Y aquí le voy a pasar la obra Bien rapidito Y ahora aquí Le vamos a doblar así Acá en la esquina Y otro doblez para adentro Ahí se alcanza a ver Entonces aquí le vamos a poner ya el elástico Aquí arribita Ahora no lo voy a hacer redondito Le remachamos ahí el elástico Para que no se nos Descosa Y aquí también en la otra esquinita Le vamos a hacer lo mismo Le vamos a doblar Y acomodamos los pasteloncitos O los pliegues Como ustedes le llamen Para que no se nos Desbaraten No se nos queden mal Por el otro lado Aquí volvemos a remachar Que ya está quedando Nuestro tapabocas Del 5 de mayo Patriótico Como ustedes le quieran llamar Igual le doblamos Igual Y ponemos el elástico Aquí otra vez Y remachamos Y acomodamos los pasteloncitos Y otra vez Aquí le doblamos Para adentro La esquinita Y miren Ahí está Otra vez Así le doblamos Miren Que bonito Se ve muy bonito Ya con la planchada Que ahorita lo voy a planchar Para que lo vean Más bonito Doble tela Y que tela estoy usando De algodón 100% algodón Y Y ya aquí en Illinois Se hizo Oficial ya El viernes pasado Ya que Cubrebocas Toda la gente Ya en muchos lugares En muchas tiendas Ya no dejan Meter gente Si no tienen Cubrebocas Y pues Suscríbanse A mi canal Compartan El video Pues miren Cubrebocas Muy bonito Si les gustó El video Regálenme Un like Compartan En sus redes Sociales Y Suscríbanse Si no se han Suscrito Que no tiene Costo De nada Miren Miren Que bonito Miren Que bonito Feliz 5 de mayo Miren Miren Nomás Que chulada De gorro Ok Chicas Nos vemos En el próximo video Que Dios los bendiga Cuídense Pónganse su mascarilla Y que Dios los bendiga Hasta el próximo video Bye Bye Bye